Queremos poner en valor los bienes patrimonio de la humanidad declarados por la UNESCO que tenemos en Castilla y León. También en esto somos una comunidad tamaño familiar. Lo queremos hacer en esta Feria Internacional de Turismo a los comienzos del año 2018, un año en el que queremos reforzar nuestro compromiso con el patrimonio cultural de Castilla y León tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos recibido un enorme, un magnífico legado patrimonial reconocido por el Comité Internacional de Patrimonio Mundial y que nos sitúa como una comunidad autónoma de relevancia. Nos sitúa como la comunidad autónoma con mayor número de bienes patrimonio de España. Se trata de 11 bienes, de los que 8 se sitúan en la categoría de Patrimonio Cultural, uno en la de Patrimonio Natural y dos en la de Patrimonio Inmaterial. Desde el año 1984, cuando se inscribió la Catedral de Burgos hasta la actualidad, con la reciente ampliación del reconocimiento internacional de los alledos de Europa, entre los que se han incorporado el pasado mes de julio los alledos de Cuesta Fría y Canal de Asotín en León y el alledo de Río Frío de Riaza en Segovia, este último como zona de protección, nuestro listado de bienes patrimonio mundial lo completan las ciudades de Segovia, Ávila y Salamanca, el Camino de Santiago, las Médulas, los yacimientos de Atapuerca, la Estación Rupestre de Siega Verde en Salamanca y por último la cetrería y la dieta mediterránea como bienes inmateriales. Este amplio listado de bienes nos habla de la riqueza de Castilla y León, una riqueza que poseemos a nivel cultural, patrimonial y natural y ello nos convierte en un atractivo turístico de primer orden. Desde la Junta de Castilla y León tenemos un claro compromiso con la mejora de la gestión y la promoción de nuestros bienes patrimonio mundial. Somos conscientes de haber recibido un magnífico legado histórico y que como tal, estos bienes reconocidos por la UNESCO no solo nos pertenecen a nosotros, los castellanos y leoneses, sino que pertenecen ya por derecho propio a toda la humanidad. En este sentido y en base a nuestra política turística, trabajamos en diferentes ámbitos como son la accesibilidad, la sostenibilidad y la seguridad, así como por supuesto en la mejora de la calidad. Todo ello con el objetivo de seguir apostando por la conservación y por la preservación de nuestro patrimonio cultural, explotando su vertiente turística, con el fin también, por qué no, de buscar su rentabilidad económica, pero siempre con el mayor de los respetos, con el mayor de los cuidados, con el propósito de preservarlos en el tiempo. Y lo hacemos a través de nuestra colaboración con los ayuntamientos de las tres ciudades patrimonio mundial. Gracias, queridos alcaldes. Mediante la conservación de los bienes de ámbito arqueológico, por su importante aportación al conocimiento de la evolución humana, con un apoyo continuado al yacimiento de Atapuerca, que contribuye al refuerzo cultural y turístico, con más de 600.000 visitantes en el último año. Además, el Museo de la Evolución Humana albergó el encuentro de gestores de patrimonio mundial en España en el pasado año. Y hemos celebrado distintos foros de patrimonio mundial. El Plan de Conservación de Siega Verde ha convertido el yacimiento arqueológico en un referente científico, tanto a nivel nacional como internacional. Y dentro del espacio de las médulas hemos celebrado la declaración vigésima del espacio cultural y hemos desarrollado el Plan de Accesibilidad y Movilidad Intermédulas, que ha constituido, esperemos, querido presidente Courel, el primer paso para la gestión unificada de este espacio cultural y natural, con un incremento constante también del número de visitas. Por otra parte, quiero destacar la enorme riqueza intrínseca y potencial que nos aporta a todos el Camino de Santiago. Verdadero tesoro patrimonial, verdadero tesoro cultural, que en Castilla y León posee 450 de los 760 kilómetros totales del Camino francés. Desde la Junta de Castilla y León hemos diseñado una estrategia que aglutina los diversos caminos a Santiago a través de una red de caminos y estamos trabajando en un plan específico para los caminos a Santiago que tendrá una dotación por parte del Gobierno autonómico de 4 millones de euros para invertir en señalización, en infraestructuras, en promoción, en distintas actuaciones en torno al camino. Y como no menos importante y no menos importante que los anteriores es la Catedral de Burgos que el año pasado recibió 400.000 visitantes, la única catedral reconocida singularmente por la UNESCO y cuyo octavo centenario celebraremos en el año 2021. La oferta de bienes Patrimonio Mundial de la Humanidad es por tanto la principal y primera tarjeta de presentación de la oferta turística de Castilla y León a nivel internacional. Un producto por el que se nos conoce, un producto por el que se nos identifica y del que presumimos de liderazgo dentro y fuera de nuestras fronteras. Estamos apostando por un impulso a la internacionalización de la oferta turística y el patrimonio no en vano es la actividad turística más demandada por aquellos que nos visitan. Así lo estamos viendo en esta feria de Intur con una presencia destacada a nivel internacional de nuestros bienes Patrimonio Mundial de estos 11 bienes Patrimonio con los que contamos en Castilla y León y así lo haremos en las 21 ferias en las que tendrá presencia Castilla y León a lo largo del año tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional nuestros bienes Patrimonio serán uno de los principales protagonistas en este año internacional del patrimonio. Voy concluyendo. En este 2018 queremos poner de manifiesto la importancia de nuestro patrimonio de nuestro patrimonio cultural de nuestro patrimonio artístico de nuestro patrimonio natural. Como saben el año europeo del patrimonio cultural ha sido declarado como tal por la UNESCO y por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea con la intención de promover el papel del patrimonio cultural europeo como elemento fundamental para la diversidad cultural el diálogo intercultural y para visibilizar su contribución a la economía y a la sociedad. Trabajamos intensamente para promocionar nuestro patrimonio y lo hacemos de la mano de las administraciones lo hacemos de la mano del sector privado con bendicidos de que en Castilla y León en nuestro patrimonio tenemos una de nuestras grandes fortalezas. Muchísimas gracias a todos y les ayudo a trabajar de la mano para seguir apostando para seguir consolidando el liderazgo que Castilla y León tiene en materia patrimonial. Muchas gracias a todos por su atención y por su presencia. ¡Gracias!